Bienvenidos a las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato continúa perdiendo pacientes a causa de la COVID-19 al registrar un pico histórico de 65 personas más que no pudieron recuperarse. León fue el municipio que más perdió pacientes al registrar 21 víctimas después el haya con 8. La entidad se acerca lamentablemente a las 5.000 defunciones al reportar un acumulado de 4.852 hasta este miércoles. De acuerdo con el Corte de Información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, también el estado vuelve a incrementar los casos. Hay 635 nuevos positivos en la entidad, por lo que ya son 75.274 casos acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria. Aunque la contingencia sanitaria impactó con 10.000 millones de pesos al sector calzado en el estado, el cierre del año trajo recuperación de empleos y un incremento en ventas. La Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato reportó la recuperación de 700 empleos. De acuerdo con datos de la Cámara, el cierre del año se estima una caída del 20% de forma general, mientras que la importación entre enero y octubre registró 61.6 millones de pares, lo que significó una caída del 29%. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sector recuperó 700 empleos, pero siguen 14.000 empleos abajo de acuerdo con años anteriores. La Cámara tiene conocimiento de cierre de empresas pequeñas en un 10%, principalmente de León, San Francisco del Rincón y Purísima. A ocho días de su desaparición, familias de jóvenes desaparecidos en Irapuato exigen a la Fiscalía General del Estado haga su trabajo. Y es que a pesar de interponer una denuncia por la desaparición de su hija Cecilia Carelli Mendoza, de 14 años, su madre Mariana López dijo que no hay respuesta ni avances en la investigación e incluso ya han sido víctimas de extorsión, lo que implicó el pago de 30.000 pesos por la supuesta liberación de los jóvenes. La menor desapareció al igual que su prima Guadalupe Mendoza y tres amigos, dos de ellos identificados como Fernando Ramírez y Edwin Fernando Parra. El vehículo en el que viajaban fue abandonado el domingo pasado y encontrado por los familiares de la quinta víctima identificada como Miguel Ángel Vera. Por eso, familias de estos jóvenes decidieron manifestarse fuera de la Fiscalía General del Estado para exigir haya resultados de sus seres queridos. Todos los detalles los puedes consultar en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.